¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Maxi Rubio y en la noche de hoy está un poco tarde, ¿no? Pero pues YouTube me recomienda subir los videos a esta hora. Parceros, básicamente lo que les quiero enseñar en esta oportunidad es un teclado que se ve espectacular, que más de uno me ha dicho por ahí en los comentarios, Maxi, pero ¿por qué no nos enseñas un teclado de iOS que se vea bien bacano, que se vea bonito, que se vea similar al de iOS 12? Así que en esta oportunidad he encontrado la mejor alternativa para que ustedes puedan tener ese teclado totalmente gratis y nada de publicidad, absolutamente full, parceros. Así que les recuerdo que el material que vamos a utilizar en este video estará disponible gratis aquí en la descripción de este video. Les recuerdo que si no están suscritos a este canal, no olviden suscribirse y activar esa campanita para recibir notificaciones cada vez que yo subo un video. Así que ¡vamos con el tutorial! Y bien amigos, la aplicación que vamos a utilizar para poder instalar este espectacular teclado se llama Apple Keyboard, que les recuerdo que el enlace de descarga de esta aplicación estará disponible gratis en la descripción de este video. Una vez instalemos la aplicación, nos aparecerá pues la siguiente interfaz. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es habilitar algunos permisos que son fundamentales para el funcionamiento de esta aplicación amigos. Lo primero que vamos a hacer es habilitar en los ajustes, así que damos clic acá en esta opción de ajustes y nos vamos a ir directamente donde dice Apple Keyboard. Así que vamos a habilitar esta opción, damos en aceptar, aquí nuevamente en aceptar y listo. Ya hemos habilitado una opción, vamos a irnos nuevamente atrás. Aquí dice que debemos activar, pues digamos, seleccionar el teclado por defecto que vamos a utilizar para que le ingrese, digamos, el texto a nuestro dispositivo. Vamos a habilitar esta que dice English, donde dice Apple Keyboard. Y listo, básicamente estos serían los dos permisos fundamentales para poder llevar a cabo esta instalación. Vamos a cuando dice Finish. Una vez hayamos dado en Finish, así que esta sería básicamente la interfaz de la aplicación. Así que aquí vamos a, digamos, habilitar algunos ajustes fundamentales. Así que como ustedes pueden ver, estas configuraciones como las tengo seleccionadas, ustedes van a dejar tal cual como está. Y si ustedes quieren que vibre al momento de presionar el teclado, vamos a habilitar esta opción. Si ustedes quieren, esta es una opción, digamos, opcional, de cierta manera, valga la redundancia. Y también aquí podemos habilitar el sonido cuando presionemos las teclas, también podemos habilitarlo. Y también podemos habilitar esta otra opción para el momento que entremos en los emojis o algún carácter especial, se va a habilitar ese sonido. Básicamente, esta sería la configuración. Así que nos vamos a ir directamente y vamos a probar el teclado a ver qué tal. Vamos a irnos acá en este buscador de Google. Y como ustedes pueden ver, esta sería la interfaz de este teclado. Y bien amigos, así que nos vamos a ir directamente acá al menú. Vamos a hacer la prueba del teclado. Entramos acá en el buscador de Google. Y como ustedes pueden ver, este sería el teclado. Realmente se ve idéntico, se ve espectacular, se ve muy bonito. Digamos que vamos a hacer una prueba. Y ese sería el sonido del teclado, que suena idéntico. Y bien amigos, adicional, como ustedes pueden notar, aquí donde dice, donde está este emoji, también podemos ver los emojis de iOS, que se ven espectaculares. Este es un teclado completo, que realmente yo lo recomiendo. Y funciona muy bien. Ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran, los caracteres que ustedes quieran. Adicional, como ustedes pueden ver, este teclado es idéntico. Viene las opciones, igual, el espacio, todo absolutamente, los colores, la combinación de los colores. Realmente es un teclado muy bueno. Así que, como les decía anteriormente, el enlace de descarga de este teclado estará disponible gratis en la descripción de este video. Listo amigos, esto es todo. Espero realmente que les haya gustado este video. Si es así, no olviden apoyarme con un buen me gusta adicional. Les recuerdo que a los primeros 20 comentarios que dejen aquí en este video, los saludaré en un próximo video. Así que muy pendientes, dejen su comentario aquí rápidamente. Y a los primeros 20, los voy a saludar en un próximo video. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal!